Cuando uno parte de una concepción liberal e individualista de los derechos, es decir, el derecho de cada persona y de todas las personas es no vernos interferidos por los demás en el desarrollo de nuestros proyectos vitales, uno cae de por sí en una concepción procedimentalista de la justicia. ¿Esto qué significa? Que no valoramos el resultado de las acciones de los individuos. Lo que valoramos es si esas acciones violan o no violan derechos. Y si las acciones son justas porque no violan los derechos de otras personas, el resultado es aceptable simplemente porque deriva de un conjunto de acciones que, como digo, son justas. Por tanto, el liberalismo no se preocupa por el resultado, se preocupa por el procedimiento, se preocupa por si se respetan escrupulosamente todos y cada uno de los derechos de las personas, fundamentalmente el derecho a la libertad, a la propiedad y a los contratos. En cambio, las filosofías políticas de corte socialdemócrata adoptan una visión de la justicia de carácter consecuencialista. Es decir, un resultado determinado es justo o injusto en función de si el resultado del proceso social nos gusta o nos disgusta. Y nos gusta o nos disgusta en función de si se ajusta a un molde más o menos igualitario en la distribución de los recursos. Pero esto, fijémonos, que no solo es una radical amenaza para la libertad. Pero, como digo, no me interesa tanto incidir en cómo ese igualitarismo conculca la libertad, sino, de nuevo, en cómo conculca la igualdad. La perspectiva consecuencialista de la justicia y que todos los individuos tengan que ajustarse a un determinado molde de resultados, lo que significa, en última instancia, es que hay individuos con derechos e individuos sin derechos. O individuos de primera e individuos de segunda en cuanto a sus derechos.